Seguimos compartiendo contenidos sobre nutrición equina. Las mejores perspectivas que, para exportar, se les presentan a los fabricantes de alimentos balanceados impulsaron a una empresa del sector a invertir en una nueva planta con avances tecnológicos. Hemos realizado a partir de este año una planta nueva de alimentos texturizados para caballos, lo cual se compone de una mezcla de cereales y da la posibilidad de agregarle un aditivo como la melaza para estimular un poco el consumo en los caballos. Así que, bueno, gracias a esta nueva planta hemos triplicado, casi cuatriplicado, la producción normal que teníamos. Esto es pensando un poco más en la exportación, aparte del mercado interno, pensando en un crecimiento de exportación, los cuales hoy nos lleva a exportar a Chile, a República Dominicana, a diferentes países de Centroamérica y, bueno, y no perder la idea o el norte de poder exportar a Emiratos Árabes y demás países de la zona. ¿Cómo es este nuevo producto? Este nuevo producto es una mezcla de cereales, los cuales se puede ver el contenido de grano de avena. Tenemos desde hace unos años una máquina que produce un maíz rolado a vapor. Este maíz se cocina durante un tiempo determinado en vapor, luego se pasa por unos rolos que lo aplanan y le da una presentación mucho mejor para el mezclado y el perfecto funcionamiento del producto. Esto aumenta la digestibilidad del cereal, lo cual es muy beneficioso para el caballo y evita por ahí una fermentación excesiva. ¿En qué cantidad se aplica? Son productos concentrados energéticos, con lo cual el manejo del producto depende mucho de la actividad y del tipo de caballo. No se puede por ahí poner un parámetro puntual, sino la idea es que la persona que está a cargo de la alimentación y de la nutrición del caballo lo pueda dosificar en su manera correcta. Pero la mayoría de los concentrados energéticos se dan a razón del 1% del peso vivo del caballo. ¿En cualquier tipo de caballos o habría que darle más quizá en los deportivos? Sí, realmente se le da mucho más a los deportivos. Los kilogramos entregados siempre se calculan a través del peso vivo del caballo y luego a través de la actividad que realiza el caballo. Y en función de la actividad deportiva del caballo, ¿cómo lo podemos discriminar? Bueno, se puede discriminar, hay dos tipos de alimentos que se pueden entregar al caballo. Nosotros disponemos de un producto que es a base de maíz estrusado, la energía le aporta el almidón del maíz. Y otro producto es a base de fibras de alta digestibilidad, lo cual se utiliza para diferentes actividades de acuerdo al entrenamiento del caballo y al tipo de metabolismo, al tipo de deporte que se va a dar. No es lo mismo nutrir o armar una fórmula para un caballo que produce un tipo de ejercicio como se da en el caso del endurance o un caballo de carrera, donde son distintas formas de metabolizar el alimento con respecto a otros caballos, digamos, de otra actividad que por ahí necesitan de no estar tan ansiosos, necesitan de otro tipo de comportamiento. Entonces hoy hay maneras o formas de nutrir al caballo para ayudarlo en ese tipo de actividad. ¿Algo más para agregar? Bueno, tenemos dentro de nuestros productos de la línea Derby, tenemos a Derby Entrenamiento, como te contaba antes, es el producto que está hecho a base de maíz estrusado. Esto es un maíz que entra dentro de la planta, se produce un proceso de cocinado, un proceso térmico y después de micronización para agregarlo dentro del pellet, la presentación es pelleteado. Tenemos Derby Fibra Sport, que son fibras de alta digestibilidad, como te comentaba antes, con el agregado de aceite. Y tenemos los alimentos texturizados, que es la mezcla de cereal, con lo cual se puede ver el cereal, el grano de avena, el maíz rolado a vapor y un pellet, donde contiene el núcleo vitamínico mineral a base de fibras de alta digestibilidad también. Esos productos se llaman Derby Alta Competencia y Derby Turf. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que nos respaldan cada semana a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Enseguida volvemos con más información. Quédense en Canal Rural.